Les comparto esta chulada de video que me compartió el compañero de trabajo, Edgad, en el andar por los caminos de hierro. El túnel número 27, ubicado en el kilómetro 141.664 de la línea N, en una longitud de 1.325 metros de largo, que se encuentra entre los estates de ingenieros J.M. Pirro y El Salvador, Michoacán, México. J.M. Pirro y El Salvador M. Pirro y El Salvador M. Pirro y El Salvador M. Pirro y El Salvador Y el Río Balsas, en el estado de Michoacán, México. Créditos para el amigo Edgad.